Después de que México se negara a recortar su producción de crudo en 400.000 barriles diarios, tal como lo pidiera la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, por sus siglas, como parte de la estrategia para estabilizar el precio del crudo a nivel global, es Donald Trump quien está intercediendo por México en la organización, ofreciéndose a cubrir la mayor parte de esta cuota. El presidente López Obrador estableció que México se ha mantenido firme en su propuesta de reducción a únicamente 100.000 barriles a pesar de las presiones, ya que recordó que le ha costado mucho trabajo a México aumentar su producción, mientras agradeció el apoyo de Donald Trump. Sin embargo, el espaldarazo del presidente americano no fue suficiente, ya que Arabia Saudita sigue inconforme con la postura de México, por lo que no se ha podido cerrar negociaciones.